Nunca quise entrar en otro corazón que no fuese el tuyo Nunca quise sentir cerca a otra persona que no fueras tú No trato de pintar toda tu color, solo trato de decir lo que siento yo Como quiero entregarte el mundo amor, ya los colores los pone sola la pasión Y cada vez que pienso en ti me enamora más tu mirada Las cosas cambian como yo también, si tengo miedo es solo por perderte Tú tan solo deja de amar, con amor te pienso tratar Pueden ser nuestras noches, no todo es un sueño jamás Tu cuerpo será un papel, tus besos al pincel que escriben en él Dime si no lo comprendes, solo escúchame Y yo, solo quiero que seas tú, la razón de mis poemas La mejor canción de amor, serás tú Y yo, solo quiero que seas tú, a que me ames cada mañana Solo tú, solo tú Decides explicar, entender, cómo que has hecho pa' mí Cómo te siento aún en mí, después de tanto tiempo Cómo me estrello ante ti, ante tu cuerpo y así Sentir el corazón latiendo en tu pecho Y ahora no escucho nada, solo el susurro de tu voz De aquella noche que hacíamos el amor, pero mi cama está vacía La verdad es la que observo, ojalá de las mentiras se viviese Pero no puedo, debo sentir que tú estás lejos y no estás aquí Debo sufrir y llorar, estar solo y puede que así Te sientas más dentro de mí como lo estoy haciendo Pero no puedo aguantar, joder, me siento muerto Es extraño, pero alguien quiso esto Alguien quiso que yo fuese quien te protegiese y eso Intento hacer en la distancia y su progreso Amarte más que a nada más de lo que pienso Y yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor Serás tú Y yo, solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Y ahora estoy aquí, no te pueda ver Sigo esperando como siempre yo, girl Sabes la sensación que es Saber que tú estás Saber que no te irás Que también me esperarás Y yo, solo te fallaré en ningún momento Y yo, solo te dejaré solo amor Que quiero que seas tú La que me digas Y yo, nunca te fallaré en ningún momento Y yo, nunca te dejaré solo amor Por eso Yo, solo quiero que seas tú 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 La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Tú me enseñaste a amar Me enseñaste a ver Que con solo besar Se puede querer Yo contigo Yo contigo puedo volar Y yo contigo Puedo soñar Tú, tú, tú Tú y solo tú Tú, tú, tú Tú y solo tú Tú, tú, tú Tú y solo tú Eres tú Eres tú Porque yo No puedo evitar de decirte Te amo Yo te amo No, 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 no Tú no sabes que en mis sueños Soy tu esclavo Yo te amo No, 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 no Yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor Serás tú Solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú No, 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 no No, 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 no